La verdad es... ninguna. Porque, en primera, ¿qué es una verdad? La verdad es ciencia, la verdad es sentimientos, es química, son reacciones. La verdad es todo o nada. La verdad puede ser lo que sientes o lo que piensas, pero puede ser no una verdad para alguien más. Entonces se vuelve muy ambiguo y se vuelve un término que no tiene sentido, pero que lo usamos cotidianamente como algo que pasó para referirnos a lo que realmente fue. Pero la verdad es que no hay verdad.